Música Merente de salón Torito Pues vamos a cerrar los ojos Y vamos a ponernos un espíritu de oración Para darle gracia a Dios por esta noche Padre eterno Tú que siempre estás con nosotros En esta noche en especial Que estamos celebrando tu nacimiento Queremos Señor que tú nazcas en cada uno de nosotros Y que la fe siempre esté presente Queremos darte las gracias Señor Porque hoy nuestra familia está reunida aquí Queremos darte las gracias por tantas bendiciones Que tú has derramado sobre nosotros Te queremos pedir que en esta noche Tú bendigas Señor a cada uno de los que estamos aquí Que tú nos des la gracia Señor Con tu bendición Queremos pedirte por estos alimentos Que hoy están puestos en esta mesa Señor Que fueron brindados aquí con tanto amor Y con tanto cariño Queremos que tú bendigas las manos que los prepararon Que tú bendigas las manos Señor Que produjeron para poder traer esto a la mesa Queremos darte las gracias por tu ser tan bondadoso con nosotros Bendícenos Señor Danos Señor salud Armonía Amor Y que podamos permanecer juntos siempre Señor Bendice tus alimentos Señor Y dáselo a aquellos que no lo tienen Te lo pedimos en tu nombre Señor Que viva y reina por los siglos de los siglos Amén 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 A comer Y a plato mío Amén Amén ¡Feliz la gente de Alicen! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Campai, pero venga acá! ¡Ala, campai! ¡Ala, campai! ¡Ocen a valer! ¡Ese lo ha ganado! ¡Ese lo ha ganado! ¡Ese es caro! esta es la quinta avenida a ver que si no lo guarden yo lo voto bueno ay Salvatore Ferragapo ay mamá lo cambiaron, lo cambiaron lo guardepayla que no salga es un poco caro yo tengo una mujer cara esta es la bota más cara que si quieres una bota buena eso es el mínimo pero el porterito funciona barato hoy se bebe el que quiera comprar una bota toma oh my god oh my god oh my god oh pero ven acá beso, beso, beso para Marquis para Marquis es un poco de gracia me voy a dejar de mi papá la bota más cara ¡yey! 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 ¡más para cariantu, Guillamin! ¡가요, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para ganar mi depósito! ¡Este fue mi querido! ¡Este fue! ¡Este fue el programa sin creerse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santa con la casa! ¡Gracias! 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 ¡Mañana lo vas a contar de Raúl! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mañana lo vas a contar de uno! ¡Man! ¡Mañana lo vas a contar! ¡Mañana lo va a contar de… para generar el rojo de los dedos 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 pero los dedos la cera el rojo de los dedos el rojo de los dedos el rojo de la mañana en la noche el favor de los dedos ¡Woo! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡My goodness!